Lo que viene ahora es profundizar nuestro avance hacia una economía digital, aquella que ha venido cambiando por completo, y eso es algo que todos tenemos que asimilar, sobre todo los que estamos en el gobierno, la producción y el comercio en las últimas décadas. Estamos hablando de nuevas oportunidades de empleo, de oportunidades de seguir cerrando las brechas entre regiones y entre ricos y pobres, a través del acceso universal de Internet. Pensando en que el ministerio también evolucione, como exigen los tiempos actuales, el viceministro de Tecnologías de la Información pasará, ahora se va a llamar el viceministro de la Economía Digital. Ahí también hasta los nombres tienen que evolucionar. No sé si llamarán revolución o evolución digital, una verdadera y palpable evolución que nos debe a todos los colombianos hacernos sentir más confiados y más optimistas en nuestro futuro.